hola mis queridos amigos por acá le habla jesús nuevamente hoy voy a estar seleccionando al ganador del concurso de la cuenta de netflix disculpen el tiempo les quiero pedir disculpas lo que pasa es que tenía un mes muy ocupado pero ya hoy voy a estar seleccionando al ganador quédate conmigo muy bien quiero seleccionar el ganador en vivo aquí en un vídeo mejor dicho para que ustedes vean cuál es el ganador el ganador debe contactarme por el correo que voy a estar dejando en el vídeo en este vídeo que voy a subir para poder reclamar el premio que es una cuenta de netflix durante un mes bueno sin más nada vamos a ver cuál es el ganador y el ganador se llama good point andy con cinco comentarios y un like good point andy debe contactar me repito al correo que voy a estar dejando en la descripción de este vídeo que estoy subiendo o que voy a subir bueno contáctame andy para estar dando el premio tan pronto sea posible muchas gracias por participar en este premio en este sorteo y suscríbanse y compartan y darle like porque voy a estar trayendo más sorteos como éste